Con orden. ¿Se borra o se borra? ¿Cómo opinas, Edu? Creo que Lamin se borra. ¿Y hace bien? Es increíble. Y creo que Mbappé también. Y me parece bien. Me parece bien. Es que les van a matar, es que les van a reventar. Es que es normal. Si fuera el primer partido de la fase de grupos, Mbappé estaría con Francia y Lamin estaría con España. Es normal. No digo que todos tengan que hacer esto, ni mucho menos, pero llega un momento que los jugadores tienen que decir basta. Y tanto Lamin prioriza el Barcelona como Mbappé prioriza el Real Madrid. La diferencia es que de la fuente creo que no protege a Lamin y que le echa a los leones. Y de Shams hace malabares durante 50 ruedas de prensa para proteger a Mbappé. El que va a proteger a Gelotti. Muy bien, Edu. Bravo, Edu. Bravo, Edu. Edu, hay otra diferencia.